Fue algo que, como siempre, digamos, siempre estamos a la expectativa del principio de año por las clases de verano y la verdad que la gente nos volvió a sorprender, digamos, en una palabra. Y esta vez, digamos, a pesar de que el año pasado hubo muchos que eran ya bailarines y este año ya no, mucha gente que no sabía bailar y la verdad que es una buena propuesta para la gente que quiera aprender a bailar, porque en realidad las clases de verano son para eso, digamos, para que la gente quiera aprender a bailar. Danza tradicional y los martes y jueves y los miércoles a pateo y bueno, y los lunes y viernes, sábado y domingo se llaman para el balé porque también tenemos un montón de compromiso. No pararon durante el año pasado y tampoco van a parar este año, parece. Realmente que no. La verdad que a veces pensamos, digamos, entre todos los chicos, pensamos que bueno, este año va a aflojar un poco porque la verdad que la situación económica es un poco difícil, pero la verdad que no, la verdad que siempre empezamos y fuerte, la verdad que sí. La idea, bueno, de realizar estas clases durante el verano, un poco es incorporar algún bailarín también al balé? Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí, hay un par de bailarinas, porque bailarina es medio difícil, pero así hay un par de bailarinas que sí ya están interesadas en entrar en el balé este año. Obvio que recién están empezando, recién están empezando a bailar, pero bueno, un par de clases y ya las entramos a sumar para que vayan adaptándose. ¿La idea es continuar el próximo año? La idea sí, siempre, la idea sí, la idea sí, lo que no podemos concretar todavía es el tema de recorrer los barrios, se nos complica un poco, pero bueno, ya vamos a ver el año que viene, la propuesta siempre está y las ganas siempre están. El viernes 15 tenemos una invitación para una peña en el Club San Jorge, que ya está confirmada, bueno, después próximamente hay un intercambio cultural con un agente de Tostado, también un muchacho que fue bailarín de Nehuen, bueno, ha surgido la idea de intercambio cultural, decía, iríamos una delegación de aquí de Mortero que iría delegación de bailarines, nuestro, por supuesto, de nuestro balé, y si quizás se agrega algún otro balé, no sé, veremos, y grupos musicales, solistas o algún grupo, va a ser cuando esté ya más armado el intercambio, se darán a conocer los nombres que participarán. Esa delegación iría a participar a Tostado, a un intercambio cultural, junto con la gente de Tostado, y nosotros después tendríamos que hacer la devolución de visitas más adelante. ¿Están pensando, llevando adelante alguna iniciativa, algún evento para el correr de este 2019? Sí, sí, necesariamente sí, ya sea una peña o algún evento como para recaudar algunos fondos para el transcurrir del año, porque felizmente tenemos muchos compromisos, muchas invitaciones que hay durante el año, y eso requiere, bueno, la movilidad fundamentalmente, que es lo más costoso en este momento de crisis, bueno, la renovación de los vestuarios, bueno, por el momento estamos tratando de no invertir en eso porque los costos son muy altos y, bueno, la situación económica nos da para muchos gastos personales de los bailarines, y bueno, tratamos de acomodarnos con lo que tenemos. Pero necesariamente, seguramente, en el recurso del año hay que incorporar algún vestuario nuevo, así que veremos cómo nos arreglamos para generar algún recurso que nos dé la posibilidad de hacer eso y de organizar eventos.